Hola a todos poderosos duelistas, bestias, fardos de la destrucción, aniquiladores de yuncos Soy Captured League 27 y hoy estamos en la segunda parte del torneo de Obelisco Foss Que ya sabéis que ayer jugué la primera porque básicamente tuve que irme de forma abrupta Y no tuvimos que dejar a la mitad En el episodio anterior hicimos una redada de todos los tíos Así que ya solo nos hemos quedado con chicas lindas Por lo que ha llegado la hora de disfrutar de estos últimos duelos Y bueno, digo disfrutar porque ya sab... bueno, digo disfrutar entre comillas Porque ya sabéis que las chicas son las que más problemas nos dan siempre porque somos misóginos No, en realidad es porque son fuertes, así que nos revienta la vida A ver, ¿por cuál de estas tías empezamos? No sé, demasiadas opciones Vale, vamos a empezar con esta, que es la única que tiene el pelo azul Vamos allá, vamos a darnos de hostias Si gano me preparas un sándwich Y si yo gano, pues me voy a ver el fútbol Venga, Rey, tú puedes, a ver qué haces Bueno, es que tampoco se le puede pedir milagros Hombre, ¿qué va a hacer? Bueno, a ver, tiene el luminoso ese de los cojones de nivel 5 que se ha sacrificado Contributando un luminoso podemos mandar a la puta dos cartas del oponente Así que eso está bien Oh tía, fusión futura tú Más no nos vale destruirla en el próximo turno Y va la defensiva Bueno, la defensiva hasta que se complete esa fusión Pues venga Ahora no tan ¡Doro! Te vas a preparar, chavala Te vas a preparar Cazador escondido entra en acción Vamos a activar el efecto A ver, no hay que precipitarse Primero vamos a mandar a la puta la carta colocada Perfecto Me cago en mi puta madre Venga, segundo intento Otra vez la carta colocada Muy bien El 2 es mi número de la suerte porque siempre me sale cuando el efecto acierta Digo Venga, a tomar por culo de maíz también ¿Qué cojones? A por la fusión futura Toma ya Y la fuerza de espejo ya es fliparse demasiado Simplemente vamos a la battle face Que seguro que será un monstruo vainilla de mierda ¿Ves? Y cazador escondido ¡Ataque directo! ¿Sabéis lo que me encanta? Lo que me encanta Me encanta de utilizar al cazador escondido en un tag Ya os lo he dicho alguna vez Pero os lo repito si no os acordáis Que en el próximo turno Mi compañera Sato Merey Va a tener un montón de cartas a la mano Así que el efecto del cazador escondido Se vuelve todavía más mortífero Mierda, he perdido una buena carta Que podría haber utilizado en combinación con mi principio del fin Pero bueno ¡Oh! No vas a destruir al cazador Estás jodida Estás jodida, cariño Todo tu campo se vale a la mierda Chavales, preparados Y encima esto ayuda a Arey A juntar Luminosos en el cementerio Para invocar a Jackman Dragon Así que Te vas a cagar Te vas a cagar Vamos Efecto del... Bueno En fin ¿Qué hace esa mierda? Ha pagado mil puntos ¿Y qué hace? A la mierda, Lumina Ahora sí Efecto del cazador Y descarta Luminoso de mierda Ah, joder, otro puto seis ¡Pero tío! Joder Juego en la hostia Doble seis seguidos Uno más y en el panchis te habrán eliminado Me da tres seis seguidos en el panchis, ¿no? Yo no sé ¡Hostia, Jinso! ¿Cuándo se ha mandado Jinso al cementerio? ¡Ah! He sido yo Con el efecto Del 1850S O 1800 No me acuerdo ni de ese ataque Sí, sí He mandado a Jinso y el regreso ese de una dimensión diferente O no sé cómo se llamaba Pues nada, chavales Que nos las hemos cogido Chavales, hoy como gratis Ataque directo Eso, 1800 Y un golpe más, cariño mío Un golpecito más ¡Y pa' tu puta casa! Peu, peu, chiqui, peu, peu Me dice mi amor Peu, peu, peu Y me hace palpitar Hemos ganado, chavales Y tengo que decir que ha sido una buena victoria Nos hemos alzado con una muy merecida victoria Así que Yo diría que ha llegado la hora de enfrentarse Al siguiente grupito Vamos allá A ver, chavalota Vamos a darnos de hostias tú y yo ahora Venga Bueno, tú y yo Y nuestras compañeras también Venga Mira las que contentas Mira las que felices Venga, que energía Y sin un solo pelo en el sobaco, eh Ni uno solo Por cierto, mientras llega mi turno Voy a hacer una cosa Que quería hacer Lo que pasa es que se me ha olvidado Y es escribir Yu-Gi-Oh Yu-Ki Yu-Gi-Gi Para mirar la edad que tiene el prota Vale 15-17 Tiene un año menos que Yu-Gi Al inicio de sus respectivas series Pero claro Mientras que todo el historio de Yu-Gi Transcurre en un año La de Yu-Gi se extiende 3 Así que al final acaba teniendo 17 años Es uno más que Yu-Gi-Oh Vale Pues venga, hostia, ¿qué ha pasado? Las fuerzas sensileras, tío, me cago en esa puta carta Y en el subnormal que lo inventara Estaba el tío en la empresa En la sala de juntas Y le preguntaron Chaval, ¿qué carta quieres hacer para Yu-Gi-Oh? Y él dijo Vamos a hacer una carta que se tributa Y destrea a su monstruo Cago en tu puta madre A ver, ¿qué hacemos, chavales? ¿Gastamos un tifón o no se atresgamos? Vamos con este bicho Vamos a arriesgarnos con este bicho Venga, a ver si por lo que sea matamos la carta colocada De una forma u otra nos hemos deshecho de ella Así que Y por supuesto el efecto ha fallado A ver, tenemos esta mierda ¿Qué hacemos? ¿Qué carta nos añadimos? Es que a ver, me esperaría un poco A ver si por ejemplo robara el monstruo del ritual Y ya solo buscara la magia Pero es que imaginaos Que el tap no dura mucho Y es que hay que esperar dos turnos Ya ¿Qué cartas tenemos colocadas? Cuerza de espejo y... Y tifón Vale, de momento estamos bien Tanto contra magias y trampas Como contra ataques Así que ¿Qué podría ser lo que me falta? Ah, sí, verdad En la primera parte me disteis consejos para mejorar el deck Pero como de todos modos en este episodio No vamos a ir a mejorar el deck Me los guardo todos para el capítulo siguiente Mira, vamos a activarlo de momento Y ya vemos que puedo añadirme Mira, el caballero armagedor A tomar por culo Ahora, así en el próximo turno lo invoco Y mando una oscuridad al cementerio Y si es Gilfer Pues mira, me lo equipo al monstruo oponente Y pierdo ataque Vale, fase de batalla Toma usted directo Y si es Gilfer Vaya Has puesto una carta boca abajo Sería una lástima Que yo tuviera dos tifones Pero sería una lástima todavía mayor Que sea gilipollas Y destruya mi tifón Con otro tifón Pues nada Lo que ha pasado es que he entrado en la Battle Phase Y como al entrar en la Battle Phase El puntero de mierda siempre Me coloca automáticamente un monstruo para que ataque Pues no me he acordado Del rugido amenazante Que te impide declarar ataque Y le he dado doble clic Cal botón pensándome que había seleccionado al dragón Y cuando me he dado cuenta De que ha seleccionado El... El tifón Pues ya está activado Que claro Que destruyó un tifón O una fuerza de espejo Perfecto Ahora no tal Dónde Ah coño Si tenía esta carta Podría haber recuperado Rápidamente un monstruo Bueno ya da igual No tenemos No tenemos ni una oscuridad En el cementerio Monster Vamos a mandar a este A lo mejor luego podemos invocarlo A ver El bincho va a tener demasiada defensa Eso seguro Vamos a empezar por el token Por si acaso Y luego vamos a atacar al monstruo colocado A ver Vale Ok Me parece correcto Oye Si Tú Has considerado Que era una buena estrategia Pues mira No te lo discuto Faltaría más Tú eres obelisco Yo soy Osiris Pero hombre ¿Qué quieres que te diga? Yo desde luego Si me Sin un examen Me preguntan Si ha sido una buena jugada Yo la cuestionaría un poco Porque antes Que tú ha probado Tu suspenso O sea Antes que cuestionarte a ti Yo prefiero aprobar Bueno El decreto real Ya ha sido una mejor estrategia Las cosas como son Las cosas que hay que decirte Se te dicen Que me has hecho daño Y ahora me haces otro daño más Pues se te dice ¿Quieres una desgracia? También se te dice ¿Qué herida te va a partir la puta cara? También se te dice Porque acabo de robar a Lumina Y se la juega con esa carta En medio de una cara De modo normal Y atacar con Ernesto Y eso es lo que pasa Cuando tienes exceso De querer robar cartas Cuando tu codicia Es demasiado alta Si es que ya lo decía Blackheart De la serie de Pirate Island Entra en el juego Que la codicia es mala Coño ¿Por qué banearon Oye de la codicia? Pues porque era mala Porque lo usaba todo el mundo Me cago en la puta Ahora nos va a matar Un monstruo A la mierda Nuestro Light and Jump Light and Jump Pues nada La parte positiva es que el Sangan Dos Tres Pues dos más Vale pues el Sangan y el Kesete Ahora que va a ser Neudoria Cuando se vayan a la puta Los dos Podría invocar al creador oscuro Desde mi mano Venga cariño mío Intenta partirme la cara Si puedes Que te estás esperando Una sorpresita Mierda Quería que invocara Otro monstruo Para que me matara los dos En este turno Me ha matado Neudoria Pues tu bicho se va a la puta Pero claro El problema es que ahora Sangan Sobrevive a mi turno Así que si se va a la puta Durante el D-Ray Pues será ella la que robe Será ella la que soñada Un monstruo ¿Sabes? Es el problema Pero bueno La parte positiva es que Por lo menos se han quedado Sin campo Así que Venga Ray Tú puedes Haz algo útil Por el amor de Dios Mira si es eso sé Y no la usa Me cago la puta Que mi dragón escupe fuego Todavía está en el cementerio Na Aunque la carta boca abajo Sea fuerza de espejo No pueden usarla Porque las mongolas Tienen decreto real Ya ves tú Venga tía Mata a Sangan Coño Que quiero el quinto bicho De oscuridad en el cementerio Me cago la puta Me va a robar Por no Por no hacerlo En el turno anterior Me cago la puta Mira ahora lo que pasa Has fallado Te jodes A la mierda Sangan Ahora sí Por no hacerlo En el puto turno anterior Va a servir de puta madre Contra el efecto Del dragón escupe fuego Toma el turístico A ver Valorando opciones Un Dos Tres Sabéis lo que pasa ahora Ahora el puto problema Es que si hubiera seteado antes Al asaltante nocturno Ahora tendría Nudoria Para atacar Para atacar al dragón Recibiríamos daño Pero se iría a la puta ¿Cuál es el problema De setear al asaltante? Que me lo estoy jugando A que lo destruya en el próximo turno Con el efecto del dragón Como lo consiga Nos meten un ataque directo Y nos mandan a tomar por culo Y no tengo suficientes monstruos en el cementerio Para que Necromancer gane suficiente poder ¿No? A ver Vamos a ver Gana 300 por cada bicho en el cementerio Vamos a ver 300 600 900 1200 1500 1800 2000 1400 2700 Pues chavales Me voy a salvar gracias a esto Vamos a invocar a Chaos Necromancer Con 2700 Ya está Bueno Ya tengo 5 oscuridad en el cementerio Pero claro El problema es que no puedo invocar al creador oscuro Porque tengo monstruos en el campo ¿Verdad? Si no recuerdo mal Su efecto impedí invocarlo Sí, exacto Cago en la puta Bueno Terminamos el turno A ver si para mi próximo turno Nos llega al campo vacío Y ya podemos hacer buenas jugadas Que sirve básicamente Invocar al creador oscuro de la mano Luego con el efecto Desterrar al dragón escupefugo Para invocar a Necromancer Del cementerio Y después con la magia de equipo Que tengo en la mano Recuperar al dragón escupefugo De la zona de destierro Y así sería como me sacaría el rabo De la forma más espectacular posible Pero claro Ya me dirás tú Cómo se van a encargar Estas inútiles De un bicho de 2700 puntos de ataque Que cuando ellos lo único que saben hacer Es robarnos putos monstruos Y encima ahora la tía Se setea a Mass Mayon A ver cómo se deshazen de Mass Mayon Nah, imposible ya Voy a confirmar una cosa Y es que el creador oscuro Para ser invocado Requiere que yo no tenga monstruos O que yo no tenga monstruos Boca arriba A ver el creador oscuro No controles monstruos Me cago en mi puta vida No debo tener monstruos Bueno, ha llegado mi turno Y tengo dos monstruos en el campo Y saco al puto creador ahora Otra copia más Qué guay, oye De puta madre Ah, y tienen espadas de la luz reveladora Que no lo he visto porque estaba En el internet Pues muy bien, oye De lujo Muy bien Nos llevamos las pollas ya Venga, termino mi turno Pero si es que tenéis dos colocadas Y no podéis activar ninguna fracasadas Vuestro propio decreto real está condenándoos Venga, rey, cariño Robatifón Anda, terminemos ya con este sufrimiento Bueno, también sirve Ahora usa el puto Shisa Pero tía ¿Eres hater de mi dragón escupefuego o qué? Vale que tú seas la luz y yo la oscuridad Pero te estás pasando Menos mal Ahora invocará al dragón Coño, es que no me invoque otro Yo ya te juro que apago el ordenador Menos mal Joder Ya me estaba asustando, tío ¿Qué te pasa? Mi dragón escupefuego te... Te torturaba cuando eras pequeña o algo ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Menos mal que ha fallado Quería ir a por el decreto Pero si nosotros no tenemos trampas Y ellas tienen dos colocadas Menos mal que ha fallado con el puto efecto No es la primera vez que me alegro de que el efecto de mierda falle Imaginaos que esa carta colocada es Mirror Force O que acaben de sellar ahora Mirror Force ¡La rey no es condena! No, si ya tenéis razón cuando me dijisteis que iba a sufrir con Lee como compañera Pero es que tío, estás exagerado Que intenta ir a por el decreto ¡Qué cojones! Yo ya no sé ni qué hacer Mira, voy a setear a Sangal Solo para dejar el campo vacío Y Karen no puede en el siguiente turno robar otra asisos Invocar al dragón escupefuego E intentar destruir el decreto Pero Cantor, el sol no tiene una asisos Me da igual Capaz que hace alguna artimaña de Maric Para recuperar mages del cementerio Y la recupera y la activa Y yo qué sé Yo qué sé, tío Paso, paso de mi puta vida Me dejo el campo lleno y me curo en salud ¡Hala! ¡Ya está! Tienen decreto real No pueden activar trampas ¡Ataca! ¡Y terminamos ya esta mierda de duelo! Pero antes activate tu magia, por supuesto Que lo que robes ahora va a ser de vital importancia Ya está, chavales Ya no sé qué van a tener para salvarse ¡Un Escape God! Vale, eso no Va, toma por culo De verdad que estrés con estos putos duelos Muy bien Un ataque más Venga, termino con Sangan Que van a ser justo mil puntos de daño ¡Toma! Bueno, claro que con Sangan ¿Con quién iba a atacar? ¿Con Más Mayor? ¡Tch! Es que también yo Ya está, se acabó Que por cierto, cambia a Más Mayor a modo de ataque Se siente orgullosa, ¿sabes? Como si el evento no hubiera sido gracias a ella Me cago en la puta Me encantaría saber qué cartas tenían colocadas Porque como alguno hubiera sido Mirror Force Yo de verdad Es que no respondo de mis putos actos ¿Captor le mataría a Sarai? No, no, que no, hostia No respondo de mis actos de que me tiro por la ventana, digo ¿Ya hemos ganado? ¿Pero se quedaba otra pareja? ¿Coño? ¿Y la otra pareja qué? ¿Discriminador de mierda, hijo de puta? Bueno, hemos ganado el torneo Da igual lo demás Ay, la carita deliso enrojada Voy hasta, chavales No hemos conseguido Vamos a guardar partida Por si por lo que sea Ahora me regala cartas No sé qué está diciendo ¡Ah, claro! Ya era el diálogo del evento de corazón número 4 Vale, chavales Pues ya está Hemos desbloqueado El evento de corazón número 4 Así que Ha llegado La hora De irnos A tomar por culo De este vídeo Bueno, se ha hecho un poco corto Vamos a No, vamos a mirar algunas cartas Anda A ver Mira, parece que el evento de corazón final Tiene lugar ahí Pues muy bien Pues venga No, si es que ya ¿Para qué voy a revisar el deck? Si ya, total Ya se ha terminado la historia Ya solo tenemos que jugar Ese evento de corazón final Y tomar por culo A ver Vamos a Vamos a mirar el paquete Que acabamos de desbloquear Que por cierto No tengo ni idea de cuál es ¿Este puede ser? No sé que ahora lo tengo disponible ¿Cuál es el que hemos desbloqueado? ¿Esto? ¿Esto ya los teníamos, no? ¿El de los 6 samuráis? No, no puede ser, ¿no? Este ya lo teníamos Creo recordar Y este igual Que lo sacamos con el bocadillo Y de huevo de oro, ¿no? Yo que sea, no me acuerdo Aquí tenemos a Kaius Que ya para que lo quiero, ¿no? Pues es que estoy indeciso No sé No sé qué hacer con la historia O sea En el próximo Es que No he jugado al Dark Force 3 nunca No sé si al terminar justo El evento de corazón número 4 Que vosotros me dijisteis Que solo hay 4 eventos de corazón En este juego Ya se acaba la historia automáticamente Y si es así Coño, ¿para qué voy a molestarme En mejorar el deck, no? Si ya solo queda un duelo Pero claro Es que falta todavía Quiero recordar Que un cuarto torneo El próximo domingo Así que no sé Bueno, mira Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí el capítulo, ¿vale? Y en el próximo ya Hago todo, ¿vale? Mira En el próximo Leeré todos vuestros consejos De monstruos Que podría añadir al deck En el próximo Ya habré A lo mejor yo mirado Fuera de cámara Si al acabar El cuarto corazón Ya se termina Ya se termina La historia Y si la semana que viene Hay un cuarto torneo Que creo recordar Que había otro No sé No me acuerdo Y pues mira Así un cuarto torneo Pues a lo mejor Lo jugamos Porque es que Así ya voy desbloqueando El paquete Y los DP Que me van a venir bien Para la siguiente historia Que me tendré que armar Otro deck más Así que Pues nada Dejadme en este vídeo Si podéis Todos los comentarios Que queráis Ya para el próximo vídeo Si leeré los comentarios Que me dejéis En esta segunda parte ¿Vale? La primera no Voy a leer la segunda Ya me da pereza Leer los comentarios De la primera Así que todo lo que queréis decirme Me lo ponéis En esta segunda parte Y nada En el próximo vídeo Ya veo todos los comentarios Pero sí Por supuesto Ahora voy a leer Los comentarios Que me dijiste En el vídeo anterior No en la de la parte 1 Eso se va a venir a la mierda Los que voy a leer Son los de luchando Contra NPCs irrelevantes Que es el último vídeo Que subimos Venga Ver en Youtube Vamos a leer Los comentarios A ver Ve dejar la musicota de fondo A ver si el internet De los cojones Le apetece ir Que no me está cargando Los comentarios Que por cierto 1114 reproducciones Todo allá Los likes Ya se han ido a la mierda Ya el apoyo inicial De la serie Ya se ha ido a la mierda Y ya los últimos vídeos Ya no llegan a 100 likes Ni de coña Es triste Pero bueno Era evidente Que va a acabar sucediendo Si estás viendo esto Deja un like En fin Pero Ha tenido bastantes reproducciones La verdad Se ve que a la gente Le ha gustado Que lucháramos Contra NPCs irrelevantes Nada Por los comentarios No se muestran Oye Se ha ido a tomar por culo Mi internet Y no se muestran En los comentarios Así que Pues no Bueno chavales Pues lo que os digo Deja todos los comentarios Que queréis en este vídeo Porque ya para el siguiente Los leeré Si podéis darme consejos Sobre Monstruos de Oscuridad De nivel 8 Que podemos poner en el deck Estaría bien Ah y no pongo Otra copia de Demise Básicamente porque No tengo otra Vale Que leí un comentario Que me preguntaba Por qué no lo hacía Porque no tengo más copias Gente No tengo más copias A ver si Ahora puedo sacar Un bocadillo sencillo Y me hago con otra copia A ver Cuatro Cinco Nada No sale sencillo Pero ahora sí No Joder No sale en el puto Bocadillo sencillo De mierda Que en fin Que me pongáis consejos Para mejorar el deck Y ya para el siguiente episodio Habré visto Habré visto eso Si se puede Vamos a hacer una cosa Y es que vamos a guardar Doble vez Vamos a guardar Primero Aquí Antes de abrir El bocadillo No, espera La he cagado No quería hacer esto Bueno, ya de igual Vamos a confiar En que salga El bocadillo sencillo Bueno Ahora Ha salido Vale Justo Vale A ver si sacamos Alguna carta buena Y si Me dan una cuarta carta Si me como yo El bocadillo sencillo En vez de dárselo Haré Pero es que En el tiempo que tardo En comerme el bocadillo Ya Ya me Ya he abierto Otro sobre Sabéis Así que No compensa mucho Ahora que lo pienso He visto una carta Que era ese monster De nivel 8 Que se puede invocar Que se puede invocar De modo normal Sin sacrificar Y si ese bicho Fuera tributo oscuridad Triunfaba Enroface No me interesa Lo siento chavales Quiero que me salga Otra vez De ese bicho Oh bueno Mira De hecho Voy a Buscarlo en Edopro Dejadme un segundo Que voy a buscarlo En Edopro A ver de que atributo es Me ha parecido Ver que era fuego Pero si fuera oscuridad Por lo que sea Triunfábamos A ver Voy a poner en el buscador 1400 Ah no 1400 no Dice directamente Half Vale La La búsqueda se ha reducido Pero no sale todavía Coño A ver Half Y ataque 2800 Que recuerdo que lo tenía 2800 Sigue sin salir Pues se ve que en el efecto No tenía la palabra Half Vale Se ha reducido la búsqueda Al poner 1800 De ataque Tiene que salir Ahora me cago la puta Vamos coño Sal hijo de puta Esperaos que no quiere salir Del trozo ñordo Aquí Oh Es oscuridad Vámonos Ahora que lo pienso Porque me alegraba tanto Si este bicho Lo puedo invocar de modo normal Sin tributar Y su ataque se vuelve 1400 Ah claro Half Ponía No Half Ah y es nivel 7 Ah Se acabó Olvida lo que he dicho Nivel 7 Chavales Es lo que pasa cuando Eres tonto Pues que te emociones Con cualquier gilipollez El soldado del brillo negro Está baneado Vale Por si alguien Me pregunta Por qué no lo cojo Es por eso Si me pongo a gritar Que gilipollas Ah mira Ahí había salido justo Pero nada Es lo que os digo Es nivel 7 Echáis para atrás el vídeo Bueno Ahí ha vuelto a salir Echáis para atrás el vídeo Y contáis las estrellas Que tienen Son 7 Por desgracia Pues es que Es lo que os digo Estoy buscando otra copia De Demise A ver si Me saliera por lo que sea Y así ponía 2 En el deck Que también estaría bien Poner a Manju Pero claro Es atributo luz Y se jode un poco La temática Mira Hablando de Manju Ahí estaba Ahí estaba otra vez De ese monstruo Para haberme sacado Ya las tres copias Me cago la duda ¿Para qué coño Ponen al dragón De la victoria En el juego Tío ¿Para qué meten Al victor y dragón En el juego? Si primero Está prohibido Y no es que esté prohibido Normal Es que está prohibido De la vida El tío Porque es súper ilegal Esa carta Como los dioses egipcios Versión ilegal Y luego encima Es que el único efecto Que tiene Es que si pegas Un ataque directo Con él Y le bajas Los light points Al enemigo A cero Ganas el match Pero qué match Subnormal Si todos los duelos De este juego Son singles Es lo que os digo ¿Qué me dirás tú? En fin Adiós Me duele la tripa Tengo un hambre Atroz Estoy grabando esto Por la mañana Y vamos Me muero Hoy voy a comer Más pronto Joder En realidad Broma Voy a comer tarde Como siempre hago Nada chavales No me sale nada A ver Tengo muchos monstruos De nivel 4 En mi D A lo mejor Tanta girepollos Cuando no hace falta Porque si tengo muchos monstruos Nivel 4 A ver Contemos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hombre Tengo 11 monstruos De nivel 4 Tampoco te creas Que son pocos Eso sirve Para invocar Además Tampoco A lo mejor Hace falta Que me preocupe Tanto por los monstruos Oscuridad O sea De nivel 8 Y si Ya sé que me dijiste Que definitivamente Quitara alguna copia Del creador oscuro Y si Es lo que os digo Me sugeristeis monstruos De oscuridad Y muchas gracias Para el siguiente vídeo Mejoraremos el deck Vale Ahora de momento Pues nada Ya como me he gastado Los DP En el bocadillo sencillo De los cojones Pues a ver si me sale algo Que de momento Lo que me está saliendo Son ganas de quitarme la vida Venga tío Un D-mice Un D-mice Hombre Un D-mice Mira Nah No me pongo a Gord Porque es complicado Dejarte sin cartas En el campo Siendo tan Por eso no tengo a Gord En el deck Os imagináis Que me pongo El fósil ese de mierda Que impide invocaciones especiales Nah No estoy tan malito Puto soldado Del brillo negro Tío Si tan solo Se pudiera usar Pero nada Que el juego Decidió Que era demasiado Poderoso Para los tiempos Y lo banearon Oye Cago en la puta Nada tú Que no quieres salir Nah útil Están saliendo Todo el rato Casi las mismas cartas Tío Qué vergüenza Nah que no Que no sale nada Si es que ya es por No perder los DP Por eso sigo Con esta gilipollez La rana arbórea Tampoco me sirve Primero Porque no es oscuridad Y segundo Porque en un tag Es complicado Que no tengamos Magias ni trampas Ninguno de los dos Así que evidentemente Yo creo que no es La mejor opción Que luego el oponente Tiene ranas arbóreas En el deck Y siempre pueden invocarlas Contra nosotros Sí Que me entran ganas De matarme Cuando pasa eso También Pero a ver chavales Así la vida La vida es injusta Para Canto del League 27 Eso debería ser Una nueva ley mundial Joder Si tan solo En este preciso momento Pudieras guardar partida Y que las cartas Fueran distintas Vámonos A todo por culo Ah mira Ha salido ese Voy a guardar aquí Justo Voy a guardar aquí Porque no Sé si esa carta Podría usarla o no A ver Se llamaba Dandilio No algo A ver Ah no Era algo parecido ¿Cómo se llamaba Esa puta carta asquerosa? A ver Monstro, efecto Atributo, oscuridad Nivel 8 Chavales Y si me pongo Dangers en el deck No Pero que sepáis Que hay gente Que me viene A los comentarios A preguntarme Si puedo poner Cartas Que vamos Salieron hace pocos años ¿Sabéis? Es divertidísimo Ver comentarios así Que a ver No me río de ellos Si no están bien informados Pues nada Que se lo va a hacer Es que claro ¿Quién iba a pensar Que alguien jugaría un juego De hace 20 años? Evidentemente la gente Se piensa que este juego Es más cercano A los tiempos Pero no chavales No En este juego No están los lights Oro oscuros Ni prácticamente Una mierda Está en este juego Pero eso sí Los sincros Si están Es que claro Alguien le dice Capturet Ponte alguna carta Un poco más modelo En el deck Y yo le digo No puedo Porque este juego Es de hace 20 años Y no están esas cartas Y él me dice Pero Capturet Pero si sincros Y la época es yes Y yo Yo no le puedo decir nada Me ha callado la boca Claro que me la ha callado Coño Es que ¿A quién se le ocurre Poner sincros En este puto juego De mierda? Pues evidentemente No No se le puede responder Nada al tío Cuando me dice eso A ver ¿Qué voy a decir? ¿No? Le digo que no se pueden Poner cartas modernas Pero en cambio Hay sincros Pues hombre Aquí está A ver ¿Qué hacía? Ah sí El hijo de puta Este de negar Trampas counter Joder Yo que sé Tío Si ponerlo o no Joder Así da mucho más gusto Me cago en la hostia ¿Cómo he podido ser Tan tonto Todo este tiempo? Míralo Así farmeas Muchísimo más rápido Que sigue sin salir nada Tampoco os creéis Que me está saliendo Algo que sea la hostia Debería ponerme Trampas counter Tío Debería llegar Mi puto Dent de trampas counter Para poder aprovechar A Dandillion Debería meterme Triple Sol en Yatmen ¿Sabéis? Así se cagaban todos Lo que pasa Es que todavía Tengo pitos ¿Sabéis? Por eso no puedo Una lástima Nah chavales Me estoy aburriendo Y aquí no sale nada Eso sí Acabo de extender El vídeo De 20 a 35 minutos Con un arte Vamos Que os quedáis locos Mira lo que no me sale nada Mira si me vuelve A salir man Yo me lo quedo Voy a tomar por culo No sé si lo añadiré Al deck Pero como me vuelve A salir man Yo lo pongo Pero ¿Cuánto redes luz? Mira Yo Tengo parte de luz Esa es mi buena excusa Mira Gaia O un sincro Si me sale otro sincro O me lo quedo Manju O un sincro ¿Qué creéis que saldrá antes? Un sincro Bueno me quedo con Gaia Toma por culo Venga Ray Toma bocadillo cariño Pues ya está Tenemos a Gaia Chavales Diría que somos admin Pero no porque Gaia Tampoco es que sea La hostia Pero bueno Venga sincro Bueno Gaia Pan de Gestra La parte positiva Es que el de Gestra Puede evolucionar Durante todo el juego Porque independientemente Del deck que me haga Siempre voy a tener ahí Al camarada espadachín De Landstar Para Para sacarme Los sincros Así que Vale pues ahora sí Vamos a dejarlo ya Anda Vamos a dejar esta mierda ya Ah Se me ha crasheado el emulador Justo se me crasheó al final Bueno me despido ya Y a tomar por culo Chavales Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!